hola bienvenidos a mi canal de youtube en el vídeo el día de hoy voy a enseñar cómo borrar el historial de búsqueda de la google play store esto es súper sencillo bienvenidos vamos a ir a configuraciones y aquí vamos a bajar hasta la opción de aplicaciones seleccionamos y aquí ubicamos una opción que se llama administrar aplicaciones una vez estemos aquí dentro vamos a ubicar la aplicación google play store la seleccionamos y nos ubicamos en la opción limpiar datos que está en la parte inferior derecha y aquí seleccionamos la opción borrar todos los datos aceptar y listo eso es todo esa es la manera como se borra el historial de búsqueda de play store hasta pronto